¿Qué has venido a hacer a Malurra? He venido a hacer un curso de pintura, un taller de dos semanas. Aquí estar así al aire libre, con la vegetación tan cuidada y bonita y la gente sonriendo y cuidando a las cosas y a nuestras necesidades es muy agradable. Y podemos dejarnos caer en cualquier proceso que estamos viviendo y en ese taller estaba muy importante para mí estar en confianza y como una familia grande. Para mí es un modelo con el cual soy muy acostumbrada porque he pasado un año viviendo con unas familias así en Irlanda. Y es algo que me atrae mucho y me parece la única manera hacia que nos podemos ir ahora en este mundo donde estamos todos por todos lados. La única manera de cambiar cosas es juntarnos como lo hacen aquí y juntar los esfuerzos y aprender a vivir conflictos, a hablar, a... Sí, así, jugando, juntando la energía. Lo que me gustaba mucho estaban las montañas que hay alrededor, los caminos. Te puedes dar paseos, te puedes dar paseos así, hay caballos y también en Amalur ya mismo hay un río muy bonito, muy salvaje. He vivido una experiencia muy bonita la noche pasada en el tipi que nos juntamos para cantar y bailar al lado del fuego y fue mágico. Estaba pensando que quizás puede ser mi próxima etapa en mi camino de descubierta de comunidades y lugares así. Quizás volveré a vivir un tiempo aquí o compartir un poco más. Sí, me gustaría mucho.